¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Yo soy José, esto es Aploide. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis todos muy muy bien. Hoy os traigo, como cada domingo, como es habitual, desde hace ya un par de años, vuestros 10 mejores juegos gratis, tanto para Android como para iOS. Que como ya sabéis, quizás no sean ni los más buenos ni los más bonitos, pero sí que son los más baratos porque son gratuitos. Y bueno, esta semana os voy a proponer el reto de llegar a los 1000 likes en este top, así que apóyame con el tuyo. Pero bueno, vamos al lío ya, vamos a meternos dentro de este top, que la verdad es que es un top muy muy variopinto, tiene juegos de todas clases. Y nos vamos ya al puesto 10, ¿no? Venga, vamos con este Pocket Plants, un juego de Congregate, un juego de plantas, obviamente. En el nombre ya te describe todo el juego, en el que vamos a ir plantando diferentes plantas, aunque esto suene muy redundante, pero es lo que vamos a hacer. Vamos a ir plantando plantas, vamos a ir mezclando semillas para obtener nuevas plantas. Y la gracia que tiene el juego es que vamos a ir descubriendo nuevas plantas al fusionar otras plantas, así un poco rollo Digimon, pero con plantas. La verdad es que el juego es bastante curioso, es muy muy entretenido. De hecho, la temática de este juego está muy explotada, sobre todo por un desarrollador que ahora mismo no recuerdo el nombre, que tiene un juego de una vaca que se transforma en otras vacas de diferentes cosas. También tiene de unicornios, de un montón de cosas, de jirafas, yo qué sé. Y volviendo un poco a este Pocket Plants, pues yo creo que Congregate ha sabido sacarle este jugo de la curiosidad de a ver qué planta nueva puedo conseguir para hacer un juego que la verdad es que es bastante divertido. Lo tenéis en Android y en iOS, así que os invito a todos a que lo probéis a ver qué os parece. Nos vamos al puesto 9 con un juego que nos habéis recomendado por Instagram, en este caso Joel. Por cierto, si todavía no me seguís en Instagram podéis hacerlo. En este caso el juego se llama Sweet Meat, un juego que a priori parece muy bonito, todo muy cookie, todo así, rollo muy muy bonito, pero luego te vas a dar cuenta de que es un juego muy sangriento en el que te van a ir troleando. Es una especie de juego de plataformas en el que tienes que ir avanzando, saltando obstáculos, pero te van a trolear muchísimo porque, no sé, si te chocas con algo te vas a desgarrar los brazos, te vas a desgarrar la cabeza. Es un juego muy muy sangriento al fin y al cabo, aunque parezca muy bonito y, bueno, es la gracia del juego, que parece muy bonito, pero luego es horripilante. Lo tenéis también en Android y en iOS y es un juego bastante simpático. Pasamos al puesto 8 y la cosa se pone seria en esta aventura gráfica llamada No Bodys, un juego en el que vamos a investigar un laboratorio en el cual se hacen experimentos con humanos. No quiero spoilear mucho de este juego porque es el típico juego que tenéis que ir descubriendo vosotros mismos la historia, dándoos cuenta de diferentes cosas y tal. Y, bueno, como ya os digo, pues no voy a comentar mucho sobre este juego porque es mejor que vosotros mismos lo viváis y lo probéis en vuestras manos. Totalmente recomendable un juego, una aventura gráfica que está en español y está súper, súper chula. Totalmente recomendable tanto en Android como en iOS. Nos vamos al puesto 7 con un juego del padrino con este, The Godfather. Un juego en el que vamos a ir expandiendo nuestra familia por diferentes barrios, por diferentes distritos. Es un juego en el que vamos a poder jugar contra otros jugadores, así el rollo de expansión y tal, rollo Clash of Clans. Pero, sinceramente, el modo batalla no me ha terminado de convencer. Sí que es un juego que está bastante chulo, que a muchos de vosotros os va a gustar. Pero el modo de batalla es así rollo como Hearthstone, así como de cartas y tal, pero en modo automático. La verdad es que, como ya os digo, no me he terminado de convencer el modo de batalla, pero sí la verdad es que el juego ha estado bastante guapo. Tiene muchas cositas. Sé que la gran mayoría de vosotros os va a gustar y también lo tenéis en Android y en iOS. Y también me podéis decir qué os parece dejándome un comentario. Nos vamos ya al puesto 6 con un juego que nos había recomendado, Kamikaze Builder. Este juego se llama Freak Racer. Y como estáis viendo, es un juego que parece que está como muy mal hecho. No destaca por el apartado gráfico, pero la verdad es que en jugabilidad es un juego bestial de carreras, donde vamos a poder jugar con jugadores de todo el mundo. Es muy sencillo de jugar, simplemente vamos a jugar con un dedo. Pero creo que el juego, la jugabilidad que tiene es brutal. O sea, es súper chulo el juego. Divierte muchísimo, no sé, engancha bastante porque, aunque los gráficos parezcan del Driver 1, pues es un juego que, yo qué sé, me ha gustado mucho lo que es la jugabilidad. Sobre todo, como ya os digo, vamos a poder jugar en modo campaña, desbloquear diferentes coches, como en casi todos los juegos de coches. Podremos jugar con jugadores de todo el mundo. Y como ya os digo, resulta un juego muy, muy divertido que debéis probar todos. Nos vamos ya al puesto 5 con un juego muy, muy esperado que lo enseñé yo hace tiempo, pero no lo había metido en un top. Ahora ya está disponible tanto en Android como en iOS. Este PostNight, que la única pega que tiene es que está en inglés. Pero bueno, no pasa nada. No lo había recomendado LocoMapache y seguro que alguno otro por ahí, pero no me lo ha escrito bien y entonces no me aparecen los filtros. Y bueno, este PostNight es un juego donde vamos a dar vida a un pequeño caballero que va a tener que ir enfrentándose en diferentes fases a diferentes enemigos con habilidades que vamos a ir adquiriendo. Podremos ir mejorando, equipando nuevas cosas. Los gráficos no es que sean nada del otro mundo, pero está muy mimado el juego. No sé, está bastante bien hecho. Y resulta también un juego muy divertido, también muy, muy esperado, que tiene 5 estrellas en Android y en iOS. Este PostNight, que ya podéis probar todos. Pasamos al puesto 4 y nos vamos a un juego que me ha sorprendido una barbaridad. Un juego que también está en inglés y es el único fallo que le veo por el momento. Este RAV Simulator. Bueno, creo que se llama RAV Survival Simulator. Y el Survival es lo que le da el toque. A la gran mayoría de usuarios le encantan los juegos de supervivencia. Es una cosa que se ha puesto muy de moda desde la salida de Minecraft. Los juegos de supervivencia están súper en auge. Y en este caso, este RAV Survival Simulator es un juego donde vamos a estar en medio del océano, en una balsa, con 4 palés ahí mal atados. Y tenemos que sobrevivir. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a tener un gancho con el que vamos a poder ir trayéndonos barriles, tablas, diferentes cosas. Vamos a poder crear nuestra caña de pescar para pescar peces y poder comer. Tendremos que tener cuidado con los ataques de los tiburones. La verdad es que el juego está bastante chulo. Me ha sorprendido mucho. Y como sé que la gran mayoría os encantan los juegos de supervivencia, probar este juego porque está bastante guapo. Y es momento de que me dejes tu like si aún no lo has hecho porque nos vamos ya con la crem de la crem, con los tres mejores juegos de la semana. En el tercer puesto se va a quedar un combo. Como ya sabéis, un juego en Android en exclusiva y un juego en iOS en exclusiva. En este caso nos vamos primero al lado Android donde se va a quedar el juego MTB Downhill. Un juego de bicicletas con unos gráficos tremendos. Creo que no hay muchos juegos de bicicletas en primera persona para dispositivos móviles. Y lo he estado jugando un ratito y la verdad es que está bastante guapo este MTB Downhill. Os invito a todos a que lo probéis, a todos los que tengáis Android porque de momento está en exclusiva en Android. Y nos vamos ahora al lado iOS donde he dejado este Shyamalan Run. Un juego brutal que tuvo muchos premios. Es un juego que es de pago habitualmente pero que esta semana podemos descargar gratis. Gracias a que es la aplicación de la semana en la App Store. Y bueno, es un juego en el que vamos a ir, bueno, haciendo un montón de cosas. Tendremos que ir saltando de plataforma en plataforma. Es un juego frenético que probablemente conozcáis casi todos y que seguro que te va a encantar. Como ya sabes, esta semana es gratis para todos los usuarios de iOS. Pues nos vamos ya al puesto 2, nos vamos acercando poco a poco a lo mejorcito de la semana. Aunque bueno, la mayoría de los juegos que os he enseñado seguro que os va a encantar también. En este caso en el segundo puesto se me va a quedar este The Wolf. Un juego de supervivencia también, bueno, un simulador de lobo por así decirlo. Sinceramente he probado muchos simuladores de cabra, de serpiente, de león, de jaguar. Pero la verdad es que este simulador de lobo, este The Wolf me ha encantado. Porque es un juego que tiene buenos gráficos, tiene buena jugabilidad. Podremos cooperar con otros lobos para cazar. La verdad es que está bastante guapo esto, en plan manada ahí, atacando a los bisontes. La verdad es que está super chulo y también tiene un modo arena cuando superamos el nivel 5. En el que podremos luchar contra otros lobos, en plan manada contra manada. Es un juego que personalmente me está gustando mucho y no solo a mí. Porque está muy arriba en los top tanto de Android como de iOS. En los top de novedades gratuitas. Y bueno, es un juego que os va a encantar a la gran mayoría. Os vayas a picar muchísimo con los lobos ahí, matando bisontes con amigos o con jugadores de por ahí. Pero ya saben, nunca ataques solo porque si no, un par de ciervos te pueden dar una tunda buena. Y bueno, ¿cuál ha sido para mí el mejor juego de las semanas? Pues ha sido un juego desarrollado aquí en España. Más concretamente en Sevilla, en mi ciudad, donde yo vivo. Un juego de Genera Games, compañía que nos ha dado otros juegazos como que la de Aitor Heroes. Y en este caso nos traen un juego de acción brutal, este Cover Fire. Que nos habéis recomendado Tademix Vargas. Muchísimas gracias. Y bueno, en este juego de acción vamos a dar vida a diferentes personajes con diferentes habilidades. Vamos a poder jugar en eventos contra otros jugadores. Vamos a poder jugar un modo campaña que está súper chulo. En el juego destacan sobre todo los gráficos. Están súper currados. La verdad es que está muy, muy bien hecho este juego. Me enorgullece que en mi ciudad hayan desarrollado un juego de tal calibre. Y la verdad es que me ha encantado este juego. Lo he estado jugando bastante tiempo. Y está muy, muy chulo. Por supuesto, también está tanto en Android como en iOS. Y lo vais a poder descargar en la descripción como todos los juegos. Y bueno, como cada semana es tu turno de que me digas qué juego te ha parecido mejor con esta encuesta. Que te voy a dejar aquí arriba. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Muchísimas gracias por los likes, por los comentarios de apoyo. Que soy muchísimo, soy la gran mayoría de los que apoyáis mis vídeos. Y bueno, yo me voy a despedir. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Recuerda que tenemos que llegar a los mil likes. Un saludo. Y nos vemos como siempre aquí en Aploide. Hasta otra, amigos. Que seáis muy, muy felices.